Bueno, lo que buscamos con... Más allá de que el partido tenemos que haber ganado y sin coméritos jugamos un buen partido con respecto al anterior con respecto al otro partido como el Oscar lo tenemos controlado buscamos con Martín tener más el balón porque era lo que nos faltaba y con Barrales tratar de utilizar la potencia de él pero obviamente nos falta un poquitito de manejo en el medio campo para poder terminar de liquidar el partido sobre todo el primer tiempo en el primer tiempo tuvimos dos situaciones muy claras hicimos un gol manejamos bien el balón es decir, hicimos un buen primer tiempo nos faltó el honrarlo en el tiempo es decir, repetir un poco más en el segundo no nos quedaron en una situación de gol es decir, un contragulpe de una salida del gol en el primer tiempo que no terminó, no terminó nada la jugada pero quedamos un juguete desacoblado otra dos jugadas por perder la pelota en el armado eso fue lo que nos complicó el rival en el tiempo y en el segundo tiempo no pateolático como dijo Eduardo solamente también era una jugada que nosotros en el armado perdimos y el rival nada más, no es que... hicimos un partido liberado fue el partido por eso te daba un caíste de esta manera y reitero y me aliño a Eduardo pero que no fue no fue y después no sé si el atacante iba a ser ful Eduardo o no iba a disputar la pelota y más teniendo cuenta que el partido estaba totalmente tranquilo no había inconveniente era nosotros acertar el último paso y de pronto terminar de ganar el partido 12 no, no es que ponían delanteos permanentemente en el área no tuvieron una situación de gol contra los fronteros entonces el medio campo nacía o ha tirado todos blotazos sí, tal vez nos faltó un poquitito de mejor manejo y mayor tranquilidad en el control del balón para trasladarla hacia los atacantes eso sí, pero el rival no me inquietó lo importante es lograr el tercer pundulante posible